Hola chicas, bienvenidas, pues hoy les traigo un videito más, espero que les guste. Este videito se trata de, este, es como un portatip para que nosotros hagamos nuestros diseñitos y bueno, para que tengamos nuestros diseños, este, pues bien acomodaditos, ese tipo de cosas. Si, yo acabo de comprar estos, pero miren, les traigo esta idea, es para cuando nosotros no tenemos, pues, al alcance de nuestras manos, el portatip, el cristalito. Yo corté este, este portaglobo, son unos portaglobos, pues, normales, yo los encontré aquí, hay unas tiendas que se llaman telas parisinas y ahí yo los compré, nada más corté el palito a la, a la medida que yo quise, a lo alto que yo quise y nada más. Es muy fácil, chicas, muy, muy fácil hacer esto. Yo lo hice con este, esta mezcla que estoy poniendo, son acrílicos, no, perdón, son glitters que yo ya tenía muy poquito y los mezclé todos. Ahí los voy echando, entonces, este, yo voy a estar haciendo este, este diseñito, voy a estar haciendo este diseñito de, de este portatip, pues, sí, este, lo voy a estar haciendo con este, este glittersito, que es de, pues, de varios colores para que no lo tenga yo ahí nada más, chicas, y, pues, después, no sé, no lo, no lo deseche yo, entonces, para no, no desperdiciarlo, lo voy a estar ocupando en esto, esos, esas mezclitas que yo tengo de que luego, por ejemplo, les vuelvo a repetir, yo junto todos mis glitters que ya van quedando, entonces, este, pues, yo los ocupo como, por ejemplo, hacer mis pinceles, decorarlos y ese tipo de cosas. Miren, como pueden ver, aquí quedan unas aberturitas, pero esas las vamos a tapar y esas se tapan igual, chicas, igual con el acrílico, nada más que un poco más seco, sí, no tan húmedo el acrílico para que no se hunda entre las, las ranuras y, pues, no estemos échele y échele acrílico, sí, en este otro utilicé esta mezclita que es un, un, este, un experimento, una idea que hicimos uno de mis hijos y yo, porque déjenme que les cuente que a mis hijos les encanta luego estar ahí conmigo y hacer cosas aquí en mi cuartito de las uñas, entonces, este, pues, mezclamos todos los acrílicos que yo tenía, un empujador de espátula, de espátula, perdón, un empujador de cutícula de este, de cada, de cada, de cada acrílico que teníamos en un, en este recipiente y, pues, este fue nuestro resultado, chicas, él estaba durido, dale, mami, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y, pues, ya lo hicimos y, miren, se ve medio extraño, pero, pues, se ve bien, se ve bien, miren, aquí en el, yo hice esto, si ustedes quieren lo pueden hacer, si no, no, dentro del, del popote, de ese popotito, de ese tubito, yo puse un poquito del acrílico de color, del color que le puse a esta base y luego acrílico cristal, si, solamente, pues, no sé, yo lo hice porque, pues, no sé, se me vino a la mente para que no se tuviera el hueco ahí, pero ustedes, si quieren lo pueden hacer, si no lo pueden omitir, si, eh, aquí yo voy a estar limando todo alrededor, quitar filos, quitar todo lo que tenga y hacerlo un poquito más redondito, este es mi gel finalizador, pero este es un viejito que ya tengo, que ya tiene bien poquito, chicas, y yo lo voy a estar aplicando en todititita mi uña, ay, perdón, ¿cuál uña?, en todo mi, mi portatip que estoy haciendo y lo voy a meter a curar la lámpara, si, después de meterlo a curar la lámpara, voy a decorar, aquí, como pueden ver, miren, este color fucsia, me encantó este color como me quedó, está intenso, ay, me gustó muchísimo, no, no sé, estoy enamorada de este color, entonces, yo hago mis, mis, mis 3D, siempre lo hago sobre, sobre la uña, o lo que vaya yo a hacer, ya con el gel aplicado, si, o sea, y secado, yo lo hago así, se me hace más fácil, puedo manipular mejor las, las perlas, y no me queda manchoneado, si, el acrílico que está abajo, entonces, yo opto por hacer esto, les voy a mostrar aquí un poquito de como yo hago, pues ya creo que ya les había mostrado en algún video, como hago el 3D, pero, pues yo, lo hago de esta manera, acomodo mi perlita, y la voy, eh, como, presionando, pero, no pongo mi pincel, totalmente sobre ella, nada más, un poco la, la punta y un poco el cuerpo del pincel, que es, vendría siendo como hacia la mitad del pincel, nada más, entonces, eso es lo que yo hago, aquí voy a estar haciendo esta, esta florecita, que me gustó mucho como quedó, chicas, les digo que me gustó mucho el color, que, como me quedó, no sé, muy intenso, me gustó bastante, y pues, ya saben, niñas, y si están por aquí, si están viendo aquí este, este videíto, y te gusta esta idea, si te está gustando, pues regálame un like, por favor, regálame un like, y no olvides compartir, comparte para que, para que más personas puedan ver estas ideas, que yo les estoy compartiendo, para qué, para que, pues, nosotros, yo cuando empecé, chicas, pues, prácticamente empecé sin nada, empecé con un kit básico de unas marcas, pues, un poquito, un poquito cara, porque yo no conocía de nada de esto, este, algún día les voy a contar cómo es que me, me empecé a meter en esto de las uñas, y, y, pues, a veces no tenemos la posibilidad de, de, de comprar todo, y es padre que alguien nos regale una idea para que nosotros podamos, no, nuestro, nuestro, nuestra mesita de trabajo se pueda ver muy bonita, si, y, 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 pues, esto no es caro, chicas, el portatip, bueno, el portaglobo, yo por ahí lo tenía, este, no recuerdo por qué teníamos portaglobos, pero teníamos unos portaglobos por ahí, y estos les digo, yo los compré una vez en Parisinas, no me acuerdo para qué los comemos en Parisinas, y algunos no los ocupamos, entonces, pues, miren, yo aquí a veces hago mis diseños, solo que a veces no los decoro, a veces sí, voy a estar haciendo una florecita con este acrílico que también hice, miren, se ve granulado así el acrílico, así granuloso, así, pero se aplica muy bien, se ve así porque yo lo hice con un pigmento que es grasoso, sí, entonces por eso se ve así, pero créanme que cuando uno aplica el acrílico, queda muy bien, a mí me gusta mucho como queda, y me gusta porque es como aperladito, es un, como, pues se puede decir que es como un mostaza, pero aperladito, como un amarillito, no sé, se ve muy padre, a mí me gustó, yo lo puedo aplicar muy bien, yo les vuelvo a repetir, se ve así, pero porque yo hace tiempo compré unos pigmentos y, pues, me salieron así, chicas, eran como muy granuladitos, o sea, muy grasositos, de hecho, traían como bolitas, y cuando yo los ponía en el mortero y los machucaba, o sea, los remolía con el acrílico, el acrílico se hacía de esta forma, se hacía como, como muy grasoso y se hacían bolas, pues, pero, este, pero se aplica perfecto, yo, yo lo he, lo he aplicado en uñas, no se cae, y como pueden ver aquí, igual, estoy haciendo la flor, y no, 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 este, pues no, no sé, no, no se me dificulta, es, es muy fácil de, pues, de manejar, yo, yo lo siento así, bueno, continuando con el diseño de nuestro portatip, con nuestra base para tip, les digo, este, yo, pues, estuve haciendo esto, porque yo los ocupo mucho a veces, chicas, porque me gusta hacer alguna cosita, ya nada más hay que comprar un, el tag, que es el, pues, sí, es el tag, así se llama, es, son como cinta, es como cinta doble cara, pero como si fuera foamy, el foamy así en cuadritos, cortado en cuadritos, y con, con pegamento de los dos lados, entonces, ya nada más se le aplica el tag, arriba, y pones tu tip, y listo, y empiezas a hacer tu diseño, y no se va a caer, eh, les digo, si yo con pegamento, yo lo hago con pegamento, chicas, ya les mostré, y no se cae, sí, aquí, en las, en los pétalos del centro, solamente matice con un poquito de el, un coral que tengo ahí, es un color coral, pero es mate, entonces, este, nada más, eso fue lo que hice, aquí voy a aplicar, eh, una perlita al centro, y es todo, miren, chicas, este es el resultado de los, de los portatips, o de la base para nuestros tips, espero que les haya gustado, si les gustó, les vuelvo a repetir, regálenme un like, y este, pues, compartan, chicas, compartan este video, miren, eh, yo nada más le agregué unos cristales, y le agregué una cintita que tenía yo ahí con, con cristalitos, en la parte de arriba, nomás, para que no se viera así, miren, esta flor me encantó como quedó, chicas, me gustó mucho, este, a ver si les hago un videíto de cómo la hice, eh, me gustó mucho esta florecita, y me gustó mucho este, el, porque solo le puse rosita y blanco, y si ustedes no quieren hacer nada de esto, miren, les dejo esta opción, pueden estar poniendo puro cristal, nada más, en el portatip, puro cristal, es todo, es todo lo que van a estar haciendo, chicas, miren, no, no creo que, pues, no se ve tan mal, se ven muy bonitos, se ven artesanales, están casi del mismo tamaño, se adapta la uña perfectamente ahí, el tip, y pues, si estás por aquí, de pura casualidad, o te gustó este diseñito, pues, te invito a que te suscribas a mi canal, y a que actives la campanita, a que presiones la campanita para que actives las notificaciones, te lleguen las notificaciones de mis videos, eh, para que no te los pierdas, y para que veas más videos, entra a mi canal, te invito, entra a mi canal, checa todos los videos que hay, hay videos muy buenos, eh, que espero que te sirvan, es todo niñas, y pues, les mando un saludo hermoso, eh, hermosas, perdón, les mando un saludo preciosas a todas, y bienvenidas a las nuevas, y nos vemos en el próximo videíto, hasta pronto, bye.